La imagen, ¿y qué ya tiene una regla? Una semana a la costa, 13 prendas. ¿Cómo es 13? 13, 3, 3 es la regla ideal para llevar lo justo y necesario. Estar lookada, no llevar de más, tener lo justo y necesario. No hace falta más que 13, 3, 3 es la regla. ¿Vos a decir que con todo lo que tengo acá sobre este sillón, me voy una semana a la costa y me cubro día, noche, salida un poquito más elegante, playa, todo? No, cubrimos todo, cubrimos todo, pero hay varias premisas a tener en cuenta para empezar a armar la valija. La primera es el famoso por las, que yo le digo yo, el famoso por las dudas. Entonces, esto es muy de mujer, voy a decirlo. Las mujeres llegamos por las dudas, prendas porque capaz que tengo frío, entonces llevo cinco suéteres o pienso que voy a tener una cena importante y me llevo un vestido que después no uso o llevo un montón de zapatos. Esa es otra, llevar un montón de calzado porque a lo mejor sentimos que no nos va a alcanzar. Pero con esta regla 13, 3, 3, yo te aseguro que con tres calzados vas a estar ideal para todas las situaciones de uso. Otra de las reglas que te quería contar, Mer, es el tema de poder utilizar la ropa que usaste la noche anterior en el día, es decir, reutilizar. De esa manera vamos a optimizar un montón la ropa y poder usarla de noche y también esa prenda reinventarla para un look de día. Genial, mirá, vamos a hacer un repasito, Edu, porque acá por ejemplo tengo dos shortsitos nada más. Entonces uno piensa plan playa, pero acá lo que propone Rona es, me llevo dos de base, dos remeritas básicas como para después combinarlas, dos camisas, que esto es lo que decía, la voy a usar de noche y la voy a usar de día, entonces no hace falta que me lleve cuatro, ya con dos estoy. Es un poco la idea, ¿qué más le sumamos? Exactamente, es lo que vos decís, a lo mejor a priori cuando vemos una valija con estos ítems, lo que vamos a pensar es que dos remeras es poco, pero si nos ponemos a pensar tenemos dos remeras, pero para la parte superior también tenemos dos camisas y a su vez, si no usamos un look de dos prendas, vamos a tener vestidos, acá tenemos tres vestidos. Entonces, de repente la idea sería un look de noche, me voy a poner una camisa blanca con el jean y unas sandalitas como más para salir a cenar y además un poquito más formales, ¿sí? Ahora bien, la idea siempre es repetir y reinventar el look. Entonces, ¿qué hacemos? Al día siguiente o al otro, como la camisa para la noche no se va a manchar tanto, porque vos vas a estar una hora cenando, no la vas a transpirar, no la vas a ensuciar tanto, la podés repetir y reutilizar al día siguiente u otro día con, como decís vos, el short de jean. Y ahí tenés otro look. Sí, la camisa arriba del traje de baño y te vas a la playa. Entonces, reutilizaste una misma prenda en dos looks. Acá, Edu, me parece que es fundamental tener claro y desplegar en un espacio en casa qué vamos a llevar, porque a veces lo que hacemos mal a veces es ir metiendo ya en la valija. Voy agarrando y meto, 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 meto y ahí... Mal, error. Error, Rona. Rona nos está escuchando, así que cualquier consulta a ustedes, acá pregunto. Rona, ¿cómo estás? Eduardo te saluda. Está mal, claro, uno va metiendo en la valija, no sabés qué pusiste y qué dejaste afuera. Digo, ¿podés desvirtuar ese orden tan maravilloso? ¿Era 13-3-3, era? Sí, 13-3-3. Pero para, para, Rona. Rona, quiero que me desvirtúes este orden hermoso. ¿Qué sería el porlas? ¿Qué cosas agregás para que esto se descontrole? ¿No? Para que se desvirtúe. Claro, de todo. ¿Qué cosas? Podemos sacar con Mechi y hacerte una lista enorme. Lo que se puede agregar, el problema radica cuando empezás a agregar cosas. Y algo que dijo Mechi, que es clave, esto de no poner ropa suelta, no empezar a meter, a poner en la valija ropa suelta. Si no, looks armados. Vos tenés que pensar, de hecho hay una plaquita donde les muestro, con estas prendas nada más, con 13 prendas y 3 calzados, ¿cómo podés armar 7 looks de día y 7 looks de noche completamente distinto? Vas a estar lookada todos los días de manera diferente. Pero esto, la base, es armar el look de antemano. No prendas sueltas, ese es otro error que cometemos. Empezar a meter remeras, suéteres. ¿Cómo lo podemos descontrolar? No sé, te sumo unos tacos, porque digo, no, por ahí con aquel pantalón, unos taquitos, lo quiero levantar y por ahí después no lo usé. Exacto, es que va a pasar, si se dan cuenta, cuando vuelven de vacaciones, las que ya se fueron, fíjense cuánto usaron. Lo podés descontrolar con zapatos de más, que encima es lo que más ocupa. Zapatillas, ¿hay algo que le pasa a las mujeres? Y a los hombres también, que dicen, voy a aprovechar que me voy a ir de vacaciones, voy a cerrar. Sí, voy a usar el gimnasio del hotel. Voy a usar el gimnasio del hotel. Nunca lo usamos. En Buenos Aires, y se te ocurre que lo vas a usar justamente ahí, y no va a ocurrir. ¿Rona? Entonces, te llevas la... Sí. Te hago una consulta, estas 13 prendas, ¿para cuántos días son de vacaciones? Ah, bueno. Siete días. Claro, son muchas prendas. Yo por ahí, no sé, tengo un método de... ¿Cómo es el método Roca? Método Roca, yo soy una técnica japonesa, para los que están en casa, Mary Kondo, pueden buscar su libro, el método del orden, lo leí en pandemia. Es divino, hay videos de YouTube espectacular. Los japoneses, en realidad dicen, entre menos es más. Sí. O sea, llevar una valija abultada, pesada de vacaciones, que decís, sacás un montón de ropa, ¿para qué lleve tanto? No, siete días, siete looks, en total, como mucho. Un look para cada día. Combinando los de playa y los de... Claro, combinás uno de playa y te lo pones de noche. Y los que vamos al frío, yo por ejemplo estoy yendo de vacaciones ahora en un rato y no sé si mi mujer está viendo esto, pero creo que debe haber 13 valijas. ¿Cuánto? Ah, se muda, doctor. Bueno, se muda. Diga que el doctor tiene una camioneta grande, ¿no? Que entra todo. Pero vos sabés que teniendo más espacio es peor, creo que es contraproducente, porque sabés que tenés espacio y empezás a cargar, a cargar y parece una mudanza real. Rona, ayúdalo al doctor que está con un temita ahí. Exacto, bueno, esta valija está pensada, la pensamos como siete días, es una valija de mujer, siete días para la costa argentina donde tenés a lo mejor el fresco a la noche. Ahí lo que tenés que hacer hincapié básicamente es en el abrigo, ¿sí? Porque lo que tenés de prendas de abajo no necesitas tanto abrigo como en la parte superior, a lo mejor con dos pantalones, depende también cuándo se vayas, ¿cuánto tiempo se van? ¿Cuánto tiempo te vas? Diez días. Diez días. Bueno, el error a veces es cometer, pensar de que te vas diez días y tenés que llevar diez suéteres u ocho suéteres, porque uno de los errores más frecuentes es el temor a repetir prendas. En cambio, vos con cuatro suéteres ya es un montón. Es mucho. ¿Sí? Porque vos los vas cambiando, ya es un montón, no hace falta. Por eso digo, para mí el mayor error es pensar que si te vas siete días tenés que llevar siete suéteres o siete remeras o siete de una misma prenda. Por eso digo que me parece clave, 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 ya sea una vacación de invierno o sea una vacación de verano, pensar el look de antemano. Porque si no ahí es donde cometás el look de antemano. Pero ropa interior sí tenés que llevar siete. Sí. Sí, ropa interior. Por las dudas, ¿no? Salerno me dijo que él no lleva, que él intercambia porque no tiene problema. Yo llevo una y voy viendo. Claro. No. La lavaste. La lavando todos los días. Es el que te la deja en la cañita. Bueno. Llevo el jabón blanco y... Eso es tu criterio. Yo tengo un problema con los zapatos. Bueno, bueno, dichoso que tiene un problema solo. ¿Dónde se ponen los zapatos en la valija? ¿Por qué? Los zapatos, las zapatillas. ¿Adentro de la valija? Sí, no, pero viste que te desacomoda todo. ¿Cuánto llevas, Adri? ¿Cuánto llevas zapatos? Sí, llevo dos o tres. Llevo el. Sí, dos o tres. Depende de la valija también. Ahí tenemos una valija, por ejemplo... ¿Podemos ir armando la valija, Rona? Sí, sí. Sí, porque esto es lo que más me cuesta. Si se fijan, estas hojotas son enormes. La verdad que son enormes. Y ocupan un montón de lugar. Hay valijas que tienen un espacio de este. Igual iría con una bolsita, que no la tengo ahora, pero es para mostrarle más que nada, porque para que no se ensucie la valija. Pero los zapatos así irían ideal. Y si no, la otra opción, de otra forma de ponerlo, es ponerlos doblados en bolsitas que se achican así bien. Y lo vas poniendo así. ¿Sí? Y en los huecos vas poniendo cosas, ¿no? Te voy a armarlo así, mirá. Documento, crema dental. ¿Qué te hago esto? No todos juntos, Bata. Ah, mirá Mechi, bien, eh. Bien, Mechi. Bien, Mechi, eh. Es como una chocota. Sí, te voy a hacer como una... Sí, Mechi, te cae por el zapato que no entra nada, eh. Eso es para haber vivido en la frontera, ¿no? Eh, Rona, mientras tanto, nos vas contando si la valija hay que armarla. Yo la armo 10 minutos antes de irme. ¿Está mal? No, no, está bien. Eso cada uno lo puede hacer cuando quiera según el estrés que maneje. O sea, hay gente que es muy ansiosa y ya te está armando la valija tres días antes y hay gente... Eso es muy de hombre. O sea, la mujer es como tela arma más pensada, con más días de antelación. El hombre... Porque el hombre pone menos prendas. Combina todo con todo y no tiene muchos... Bueno, algunos. Sí, algunos. Vamos a hablar en líneas generales. En generales. Vamos a hablar en líneas generales. Pero eso tiene que ver con la ansiedad de cada uno, ¿no? No hay un tema para armar la valija o mucho tiempo antes o sobre la fecha del viaje. A veces hasta es mejor sobre la fecha del viaje porque si no empezás a... No pensás. Claro. Ya está. Sí, tal cual. Yo, lo único que a mí me interesa que a lo mejor piensen y sí que rompan este paradigma de empezar a llevar cosas sueltas.